No es la primera vez que lloro Hoy sufro una vez más por ti Es la primera vez que amo tanto, tanto así No sé si dónde fui a darte Mi amor así, sin condición Mi cuenta no te das Que todo para mí eres tú Estoy enamorada de ti Mi mente quiere olvidar Mi corazón dice que no Porque yo estoy enamorada de ti Muy enamorada de ti Remedialmente fiel a ti Mi mente pide que te olvide Mi corazón dice no Que espere hasta el final Y eso es lo que haré Pues yo estoy enamorada de ti Y ya no puedo esconder Que te extraño hasta morir Mi amor está aquí Esperando siempre por ti Muy enamorada de ti Remedialmente El eterno